Internet. Internet significa redes interconectadas, por su nombre en inglés, Interconnected Networks. Así como lo conocemos, apenas tiene un poco más de 30 años. Pero, ¿qué es una red? Imagina tres computadoras conectadas entre sí. ¡Y listo! Tienes una red que comunica información. Ahora imagina que esa red es de millones de computadoras en todo el mundo. Una red de redes. ¿Cómo viaja la información? Los datos se mandan por cables o por ondas, divididos en pequeños paquetes, que permiten que pase todo más rápido. Pero, ¿cómo sabe Internet que soy yo quien está mandando o pidiendo esa información? Nuestro servicio de Internet tiene una dirección llamada IP, y esa dirección viene pegada a los datos. Cuando yo busco algo como, ¿qué sonido hace el zorro? Mi pregunta trae esa dirección IP pegada. Y la respuesta, que está guardada en alguna computadora del mundo, ya sabe a dónde llegar. Y esto sucede a toda velocidad, como si fuera un paquete que viaja en menos de un segundo. Bueno, a menos que tu Internet vaya muy lento. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias.